Bienvenidos a Enraiza de Todo, la serie de short en la que aprenderemos a enraizar plantas desde ramitas o esquejes. Dejen en los comentarios qué plantas quieren aprender a multiplicar. Y hoy nos toca multiplicar romero, fíjense qué fácil. En principio necesitamos una planta que esté sana y cortar ramitas del espesor de un lápiz. Hacemos un corte en diagonal, así sabemos cuál es la parte de abajo, sacamos todas las hojitas del tronco y hacemos una poda para que la planta no se nos deshidrate. Como ven acá está el esqueje ya cortado con las puntas hacia abajo y lo que vamos a hacer es aplicar aloe vera o savila para que cicatrice mucho más fácil y evitar toda clase de infecciones. En este caso dejo dentro de la esquejera WickingBet, dejo los enlaces de cómo hacerla en la descripción y si no también lo que podemos hacer es poner los esquejes dentro de macetitas con tierra y en una bandejita con agua. A partir de acá lo único que tenemos que hacer es mantener la humedad y en dos meses aproximadamente vamos a tener nuestras plantitas. Sígueme para más.